El informe, en el fondo, es un buen informe, me parece, bueno, por lo menos para mi gusto, un poco corto, nada más tiene 19 páginas. ¿Fue muy general entonces? Sí, fue muy general. Sí tiene algunos detalles. Tomó en cuenta una serie de elementos que se deben considerar para ser, entre comillas, más transparentes y combatir la opacidad. Me hubiera gustado ver en este informe un análisis económico, sobre todo por el prestigio de las personas que ahí conforman este comité, que efectivamente lo son, un análisis económico de las posibles ventajas o desventajas que pudiese sufrir nuestra economía de seguir acatando y aplicando estos estándares internacionales y promulgándolos como parte de nuestra legislación. Como por ejemplo, si eso va a afectar la fuerza laboral de las personas que trabajan para las empresas o las firmas que se mueven dentro de la plataforma de servicios internacionales. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.